Y como usted ya sabe, los días martes en la conferencia mañanera que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el tema que se toca es el de la seguridad y cada uno de los responsables dan pues las diferentes declaraciones correspondientes a sus responsabilidades. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, General Luis Rodríguez Bucio, exhibió el caso de un juez que concedió un amparo a favor del narcotraficante Rafael Caro Quintero para no ser extraditado a Estados Unidos. El funcionario federal dijo que el juez octavo de distrito en materia de amparo a Estado de México, José Fernando García, el pasado 22 de septiembre dio una suspensión provisional a favor del fundador del cártel Guadalajara contra la extradición solicitada por el gobierno de Estados Unidos. Recordó que Caro Quintero es requerido por la justicia de Estados Unidos por entre algunos de los delitos, el de secuestro, el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. En este caso se trata del juez octavo de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, José Fernando García Quirós, quien el 22 de septiembre otorgó una suspensión provisional a favor de Rafael N. contra el procedimiento de extradición número 5 diagonal 2013 para el efecto de que las cosas se mantengan en el Estado que actualmente guardan y se suspenda todo acto tendiente a extraditar al quejoso del territorio nacional. Rafael N. es requerido por una corte del Distrito Central de California por varios delitos, entre otros el secuestro y homicidio de un agente federal de los Estados Unidos. Es el caso de Enrique Quique Camarena.